Guardia Nacional, Seguridad en Carreteras ¿Quiénes somos? Guardia Nacional, Seguridad en Carreteras Contamos con una jurisdicción de 11 paralelos y 290 kilómetros de carretera federal Nuestros objetivos, proteger tus bienes Auxiliar a los usuarios de las vías federales que se encuentren involucrados en un hecho de tránsito Y lo más importante, preservar la vida Con el compromiso de cuidarte a ti y de los que tú amas Con la confianza que nos brindas, te acompañamos En las carreteras, porque en casa te esperan Nos encontramos ahorita en el tramo carretero Poza Rica, Ciudad de Cardel Nos encontramos ahorita en el tramo carretero Poza Rica, Ciudad de Cardel Cerca de la caseta Totomoxle, ahorita nos encontramos realizando labores de proximidad social De esta manera generamos al usuario una confianza más cercana Y también podemos prestarle algunos tipos de servicios O lo podemos apoyar, sus necesidades que la quejan De Colucla a la derecha, mire, aquí sobre la Papantla y en vez de irse a Martínez va a tomar hacia la derecha Para Papantla y ahí va, aquí abajito va a estar el letrero que dice que te gusta En esta desviación se salva Y ahí es, ya le va indicando Gracias, buen viaje Gracias Gracias ¿De dónde vienes? De Jalapa ¿A dónde se dirigen? De Jalapa Vale, que tenga buen camino Gracias Gracias ¿Qué se puede hacer? ¿Nomás que tratar de apoyarlos en ese aspecto? No, sí, está bien Parnaval también tenemos que tener los condos allá para... Sí, está pues este señalamiento Sí, señalamiento De tráfico Estamos tratando de no cometer una infracción ¿Cómo se llama? Ni cometer, ni tratar de, ahora sí que... Tratar de no hacer un accidente Más que nada... Para apoyarlos también Sí, qué bueno, gracias Nos agradecen Sí, cómo no Sí, cómo no Gracias, igualmente Sí, se los agradezco Guardia Nacional Seguridad en carteras